Nuevos episodios todos los días a las 7 de la noche. Solo por aquí, en el canal de Lucas Toon. Vaya felicidades, Raisa. Como reprobaste, se nos retrasarán las vacaciones. ¿Qué puedo hacer si no estudia? ¿Estudiar? No puedo creerlo. Mis boletos ya estaban comprados para ir a Europa. Iba a comer mucho en ese viaje. Oye, espera. Si tengo clases de verano es porque mi nota está mal. Claro, sí. ¿Y si cambio mi nota baja por una más alta? ¿Qué? ¿Tú quieres cambiar tu nota a escondidas? Sí, es el plan perfecto. Ven, Rafael. ¿Qué significa esto? ¡Giovanna! ¿Qué fue eso? ¿Un terremoto? Por supuesto que no. Estamos de vacaciones. ¿Por qué sigues durmiendo? Porque estamos de vacaciones. ¿Dormirás todas las vacaciones? Por supuesto que no. Solo la mitad. Por Dios, G. Por Dios, G. Hemos estudiado todo el año. Sacamos buenas notas. Ahora es momento de disfrutar. Está bien, está bien. Pero olvidaste una cosa muy importante de las vacaciones. ¿Lo olvidé? ¿Qué? Vamos a tener dos meses sin ver a Raisa y Rafael. Ah, eso es muy bueno. Oye, pero... Oye, Lucas, ¿por qué estás triste? Eso... Significa que estaré dos meses sin ver a Jessy. Creo que no. Hola, ¿están felices por las vacaciones? ¿Y yo qué? ¿Me olvidaste? Corrección. Vacaciones más Jessy más G igual a diversión. Esto no funcionará, Raisa. Baja la voz, Rafael. Si no lo hacemos, tendré clases de verano. Le dirás adiós a las vacaciones. ¿Por qué no estudiaste durante el año, Raisa? Mira lo que me haces pasar ahora. Ahora es inútil tener miedo. Ya estamos aquí. Sigue el plan. Ah, ya, ya. Adiós. 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 Las encontré. Los exámenes de todos están aquí. Todo lo que tengo que hacer es cambiar mi nota. ¡Vacaciones! ¡Aquí vamos! ¿Qué significa eso? Ah, es malo. Hola, profesora. Es que extrañamos la escuela. Pero aún verás mucho más de la escuela, Raíza. ¿Estás en recuperación? Raíza, es mucho mejor estudiar todo el año y tener vacaciones que estudiar solo al final del año. Ven, te mostraré algo. ¿Ves, Raíza? Lucas, G y Jessie disfrutan sus vacaciones de Navidad. Él le dio un muñeco de Lucas Neto como regalo de Navidad para ella. Están disfrutando sus vacaciones porque estudiaron todo el año. Sí, ya entendí. Vale mucho más la pena estudiar todo el año que recuperar al final. Y no solo ellos disfrutan sus vacaciones. Otros estudiantes también. Mira hacia allá. ¡Hola, chicos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! De verano, Raiza. Ahora, Raiza, ¿qué vamos a hacer? Primero, tendré la nota máxima en el recuperatorio. Y el año que viene me convertiré en la mejor alumna de todas las escuelas del mundo. Prepárense, porque el año que viene Raiza Profisa va a arrasar. ¡Esa es mi hermana! Un mundo de magia y fantasia para nuestro lindo sueño suceder.